Este fue el día más feliz para varios jóvenes indocumentados de los Estados Unidos. Ahora que están protegidos, pudieron viajar a México. ¡Sí se puede! En medio del clima de zozobra por el bloqueo del alivio migratorio de Barack Obama y la espera de una reforma migratoria, van surgiendo historias de alegría, como la de los 15 estudiantes de la Universidad Estatal de California, que pudieron regresar a México después de varias décadas de vivir en Estados Unidos, llevados por sus padres. Algunos fueron recibidos así en los aeropuertos. Hasta ahora, por ser indocumentados, no podían volver hasta que lograron una visa para salir a través del programa Dream Act. La idea es que estudien la cultura mexicana en la ciudad de Cuernavaca. Eva Morelos, a la que ven en esta fotografía, tenía más de 20 años de no saber de su familia. Por fin, la estudiante en psicología y desarrollo humano logró abrazarlos y llorar con ellos. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. En su lucha por quedarse aquí en los Estados Unidos, los niños migrantes centroamericanos no están solos. Los protegen las alas de los ángeles de la guarda. Guillermo Torres es un ángel de la guarda. Forma parte de un gran equipo de voluntarios que apoya a miles de niños migrantes. Somos voluntarios de varias iglesias que nos preocupa por la situación de los niños que vinieron buscando refugio de Centroamérica, Salvador, Guatemala y Honduras. Antonio es un niño indígena que fue uno de los que cruzaron la frontera huyendo de las criminales pandillas de Guatemala. Que yo no tengo dinero y me pegaron con un palo y me quebré mi pie. Así como él, miles de niños escaparon de su país tomando por sorpresa al gobierno de Obama. Vinieron buscando refugio de lo que era extrema pobreza, extrema violencia, abandono en sus países y también un abuso en ciertos casos. Los ángeles de la guarda cuidan los pasos de los menores migrantes en los procesos migratorios para adquirir un asilo político gracias a fondos del Estado. Nosotros vamos a proporcionar atención legal para los niños y las familias, atención médica y psicológica, recursos en algunos casos financieros y también apoyo moral y espiritual. Cerca de 7 mil niños han sido deportados a sus países por falta de una representación legal. Y mucha atención, los ángeles de la guarda proporcionaron a cierre de edición los teléfonos donde puede llamar y salvar su caso. Gracias al ángel de la guarda que cuidó de Antonio. Hoy cuenta con una oportunidad para quedarse en este país. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.